¿Qué tal gente? Bienvenidos al catorceavo capítulo de Infamous, yo soy el Cabo y esto es Infamous Gaming, pues continuamos con este desmadre, aquí están todas estas pinches torretas, ya como me castraron la madre, a ver a donde vamos, a ver vamos para allá, vamos para acá. Pero primero hay que destruir estas mamadas, me cargan la madre, suelte, está bien, súbase, párse, ya me lo subo el karma bueno, vámonos en chinga, vámonos vámonos vámonos, 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 venga, acá arriba, Venga, vámonos, 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 Una vez esté bajo custodia, le enviaré un equipo de extracción. Chinga. ¿No va? Ahí está. Acá. A ver si no me aman. Corre, corre, corre. Que pedo estás del otro lado wey. Alden no se mueva, queda detenido. Tengo a Alden a tiro. Voy por él. Que no escape, Cole. Puede ser nuestra única oportunidad. O si no me aman otra vez. Como les encanta andar me amando. Es un mierda. Es un mierda. Con la comida. Matadlo. No debería meterme en esto. Alden sigue por ahí y si se escapa, Moya se va a cabrear. Podría destruir la cuerda y dejarlo ir. O tal vez podría alargarme y dejar que se pudiera. Ya está. Ya en mamones, culeros. Creo que iban a pasar de verga con ese wey. Se lo quiere comer. ¿Qué demonios? Que pedo Todo me ojete Pinches vatos Cáigale Pinches ojetes Vámonos en chinga Directo a los plomazos Tome culero Vámonos en chinga Vámonos en chinga Pinches vatos Vámonos en chinga No Vámonos en chinga ¡Vámonos en chinga! Vámonos en chinga que bueno que vio esta mamada, si no, toma Putin, aliviáname, que están todos estos putos, toma, ah nada, se va a enojetes, se va a ir al subterráneo alguna mamada si este cabrón, hijos de su puta madre, dale a la casa, ay, ay wey, luego, por aca, chinde pelos, por aca anda, luego, ataque el wey, chinga, aquí, que hay pa' livenarme, adiós, este wey casi no lo distingo, tome papa, también tu, ahí hay otros dos, adiós Jotos, no, no mames, no vi que habia agua, ojetes, tome, toma papa, toma, toma, desbájate, la que engorda y no es grasa, tome Putin, tomen, chinga, mameen, no me ojete, a huevo, adiós, su pinche tablilla pedorra, pinches vatos, Debe venir Tome Tome Chinga, luego por donde me voy Oh ya La cita se anima a salir el Joto A huevo Pa que usa las escaleras mejor hago parkour Ay wey es que luego Eh Moya, ha visto este lugar La madriguera nunca fue muy grande para empezar Pero solía ser un parque Ahora es un poblado hecho de chatarra Apenas puedo moverme en el Es chatarra city Chatarra, metal, y todo lo que caía en sus manos En cuanto empezó la cuarentena Seguramente para utilizarlo en la torre ¿Por qué demonios se está construyendo eso? Ni idea Tome ojete Así que no es un artefacto explosivo Quizás sea alguna forma de compensación por algo Adiós Pero a mi Alivianame, alivianame, alivianame luz Bueno es que aquí no llega el que le recibo A huevo A huevo Pinches ojete Y ya no hay luz Ya me acabo el recibo Tome ojete No lo veo No lo veo Hasta aquí abajo el cabrón Toma Pum Para matar al wey Más acá arriba Vámonos Sube Sube pinche pelayo No Podremos subir Para neutralizarlo Que luz Pero como subo No creo pero No No, no puedo A chingar Vámonos Que perdamos el tiempo Por ojete Tome ojete Tome ojete Tome ojete Tome ojete Hace lo mismo Andele Por mamón A huey Por aquí había otro o no? No, otro núcleo, creo que ya lo agarré Y el viejito A ver si no me rompo la madre Sube Para acá Ahí va el foto Que no escape Intenta blanquearnos, puedo de su presión Y ya volvió Mouser Y no mames No, no mames Hijo de su perra madre A ver Adiós Putin Despárame A la veeeer Y ya destruyó aquella pendejada y me cogió No No Mame No 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 Tome cabrón Hijo de tu puta Tome cabrón No 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 Hijo ala eso no tome puto vamos a ver cuánto duramos así ya déjame cargar aguanta culero pero dale está bien chingado tome puto tome vámonos que nos hace mierda ahí está corre pelayo adiós puto se está arrastrado de camino a la policía ni leído el poli luz ahí va el puto helicóptero de mierda los polis han cogido a Alden, boya lo llevan a la cárcel lo he oído y también los hombres ya están tomando las calles de la madriguera disparando a todo lo que se mueve acabe con ellos a huevo ni paper ya van a empezar a mamar si yo hubiera sido el culpable porque agarraron a aquel wey agarre esto no mames vamos a agarrar esto a mamar pinche torresota vengo de ahí vengo de ahí su torre que eh chingue su madre ahí lo dejo chinga a seguir que mamas ¿Eh? ¿Qué mamas? ¿Qué? Tampoco por aquí No mames, ¿por dónde? A ver... Jure nomás que chingueando la borrega Hijo de su puta madre Mata al hijo de su perra madre Pinche vato GT Mira, ¿por dónde salgo? Ah... Por acá... Pero por acá... ¿Por dónde? ¿Cómo mierda me salgo de aquí? Quiero ir... Quiero ir... Agárrate wey... Vámonos... Vámonos a ver dónde vamos... Puta madre... No nos salimos de esta mamada... ¡Chinga! ¿Quién es usted? Acá hay más cabrones... No, pinches mamadas... Voy a darle una putiza a aquel wey... Y llega la poli... Pinches vatos ojetes... No, no mames... No, no quiero hacer misiones secundarias... No, no quiero hacer misiones secundarias... Aquí hay un cabrón... No, no le di... Tome... Andale... Porque anda de mamón... No, no... Pará a... No, no, no... Es el helicóptero... ¡Pensé que un helicóptero es la pinche antena! Maldita sea, esos maníacos han puesto armas automáticas en los avances para encontrar todo lo que se mueve Tenemos que controlar la situación antes de que se enteren los militares Si creen que los hombres de polvo van a utilizar esas armas para romper la cuarentena, tomarán medidas Es que se pasan todo el día sentados soñando con volar Ese güey, como se lo llevan ¿A dónde tengo que hacer? Cuando él me riendo, no sé ni a dónde ¿Qué tengo que hacer aquí o qué? Lo cargo ¿Sobrecargo? Ah, quiero sobrecargar estas mamadas, aguanta el otro No, ya me van a meter una putiza No hay luz, ¿dónde están todos los culeros? No hay luz, no hay luz 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 Adios, papá Por andar mamando Uy, este no State no Hasta la quinta chingada Bueno esta Los puedo llevar a las vidas del tren Vamonos chinga furiosa aunque no sea un tren o alguna mamada si, porque yo sé que estamos a la misma altura, ahí está el puntito, el círculo azul, bueno aquí es subida puede que anote un desnivel no huevo que no pero aquí ya no hay loot ese es el pedo aquí va a costar un huevo con estos hijoputa disparándome bueno aquí ya está liviano pero a ver para dónde va a dar vueltas aquí no hay dónde ¿para dónde vas a dar vueltas? ¿para dónde? para acá a huevo vámonos a huevo mira bien este cabrón está listo pero los militares se están poniendo quisquillosos con los permisos vaya a la prisión y mantenga a Algen a buen recaudo hasta que llegue los hombres de polvo no tardarán en intentar rescatarlo dios putin ay hijo de la chingada vámonos vámonos esos cabrónes no tienen llenadera de violencia Ay, esa mamada Puchos de puta Adiós, Putin Ah, no se murió Puta madre, que ya no hay luz Al chorinflas Tome un GT Tome Por mamón Hijos de su pinche madre A huevo Bueno gente, hasta aquí le dejamos en este Bukake Bukake, al cabo Pero pues nos vemos en el Siguiente capítulo de Infamous Espero que estén bien Nos vemos hasta la próxima